La Mancomunidad de la Alto Palancia pondrá a disposición de todos sus municipios un stand atendido por personal técnico donde se dará a conocer la comarca y su importante potencial turístico a través de material gráfico, además de una amplia gama de los diferentes itinerarios. Este punto de información va dirigido para las personas que se establecen en las playas, para las cuales también es bueno poder disponer de una oferta alternativa como es el turismo de las zonas de interior. Por ello el ente intermunicipal se ha planteado una difusión turística desde el posible origen del turismo, desde las mismas playas porque es un tipo de turista que ya ha elegido su destino, pero que tal vez desconoce que puede realizar actividades complementarias y que precisamente el Alto Palancia, dada su proximidad, puede ser un destino adecuado como complemento de las vacaciones. Dicha campaña de difusión se va a llevar a cabo las semanas del 12 al 16 de julio y del 19 al 23 de julio en un horario aproximado de 5 horas de 5 y media a 10 y media de la noche. El fin prioritario de este proyecto es la promoción de productos turísticos propios de la comarca en el mercado y lo fundamental para ello es el aprovechamiento de los productos y recursos como pueden ser las riquezas paisajísticas. Esto supondrá que los municipios mancomunados tendrán una presencia especial sin que le suponga ningún esfuerzo por su parte y además se muestren aquellos materiales de promoción que los mismos municipios facilitan. El objetivo fundamental que la mancomunidad de la Alto Palancia persigue con la creación de esta campaña de promoción de los pueblos mancomunados es consolidar uno de los pilares básicos para el desarrollo sostenible de la comarca de la Alto Palancia, como es el turismo. Por lo tanto, la presencia de la mancomunidad en dicha campaña de promoción y conocimiento de la comarca se debe principalmente a dinamizar los pueblos y de la misma manera los recursos y servicios turísticos de la comarca, considerando el sector turístico base del desarrollo socioeconómico de la Alto Palancia, que cuenta con grandes recursos pero escasas herramientas de difusión. Gracias por ver el video.